Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el resumen completo del capítulo número 2 del volumen 23 o también conocido como el 2 y el segundo año de Classroom of the League. El capítulo comienza luego de que Kichyutaka se despide de Kei al llegar a los dormitorios y vemos que se pone a contactar a los líderes de clase ya que pretende reunirse con todos ellos en el fin de semana. Por lo que tras ir recibiendo sus respuestas, su agenda queda de la siguiente manera. El viernes por la tarde tiene un encuentro con Horikita en la cafetería del centro comercial y por la noche se encontraría con Ryuen en un karaoke, mientras que el domingo en la mañana es turno de Konami en un banco frente al gimnasio y por la noche hablaría con Sakayanagi a través del teléfono. Tras lo que pasamos a la primera de esas cuatro citas, en donde vemos que cuando llega a la cafetería se encuentra con Suzune quien estaba algo nerviosa por tener que decidir a los representantes de la clase sin saber en qué competirán. Por lo que para distraerla, Ayanokouji comenta acerca de los estudiantes de primer año y cómo hay menos alrededor, posiblemente debido a que están por enfrentar su primer examen de fin de año. Y ahí se nos comenta cómo están sus puntos de clase con la A con 991 puntos, la B con 697, la C con 532 y la D con 510 puntos de clase, siendo el orden el mismo que al principio del año, aunque con la clase A siendo más distante desde la expulsión de Yagami. Aunque tras ver esto, nuestros protas pasan al tema principal, en donde la chica pregunta directamente a su compañero si piensa alguna estrategia para poder ganar, a lo que nuestro prota da una respuesta bastante evidente. No hay forma de crear estrategias sin saber las reglas del examen y por ende lo mejor que pueden hacer es colocar a personas hábiles en general, siendo la mejor alineación posible con Horikita, Kushida y Hirata. Bueno, esto si tenemos en cuenta las opiniones de los representantes, porque lo ideal Suzune lo sabe, y es que sería ella con Kiyotaka y Kouenji, aunque sabe que solo es un deseo irracional. Pero en esta ocasión al menos Kiyotaka sí menciona que está dispuesto a participar, solo que por supuesto bajo ciertas condiciones. La primera es que Suzune sea la guardia media en lugar del general, pues él debería tenerse puesto, ya que prefiere no tener que participar. Y la siguiente condición era una similar a la que tenía Kouenji en el examen de la isla. Luego de eso quería libertad para no participar en próximos exámenes especiales, aunque esto solo aplicaría si se necesitara de él para ganar. Ya que si Horikita ganase por su cuenta nada cambiaría, y si él llegara a luchar pero perdiese, acepta colaborar a pleno por los próximos 6 meses. Así que tras pensar un momento en la propuesta, la joven acepta y así se define el puesto de general de la clase principal. Y al hacerlo, Kiyotaka menciona otra solicitud, pues quiere que Horikita se asegure de que toda la clase esté enterada de que el general será Yanokouji. Pero que sean cuidadosos y nadie los filtre a otras clases, en especial por supuesto a la de Ichinose. Por lo que tras decir esto, ambos se separan, y tiempo después, nuestro prota pasa por una librería donde se encuentra con Hasebe que lo estaba mirando. Por lo que se acerca y le habla, así que la chica le menciona si pueden hablar un momento por lo que caminan a un lugar menos concurrido. Y ahí, Haruka, aun confundida por no haber sido ella quien comenzó la conversación, habla brevemente acerca de cómo con el pasar del tiempo anda pudiendo sonreír más. Y aunque se corta cuando intenta llamarlo Kiyopon y no sabe bien qué decir, menciona a Miyake y Yukimura. Pero antes de llegar a expresar lo que quería, es interrumpida por Ichika quien aparece y le pregunta si están teniendo una cita, a pesar de que Kiyotaka ya tiene a Karuizawa. Y cuando este aclara que solo son compañeros, Akauhai pide hablar con él, por lo que Haruka se retira. Acción que hace que Ichika se cuestione si está interrumpiendo, a lo que recibe una respuesta clara de su senpai. Sí, lo está haciendo. Aunque en realidad fue él quien la llamó con una señal cuando notó que estaba cerca, para que corte la conversación, pues según sus propias palabras, no quiere perder tiempo en cosas sin valor. Pero dejando eso de lado, Akauhai le comenta lo sucedido con Ahumo en el campamento, y que ahora, tras decir no culparlo, tiene tiempo libre. Por lo que si hay algo divertido en lo que pueda ayudar a su senpai, lo hará, ya que en cuanto al examen final solo estará observando. Lo que hace que nuestra prota le dé una misión, investigar a su perrito guardián Nanase, pues aún no sabe si calificarla como amiga o enemiga. Mientras que también le menciona que debería ayudar a su clase con el examen especial, algo que Masawa acepta al ser una sugerencia de su senpai. Por lo que cuando se despide murmura unas palabras de agradecimiento a Kiyotaka, pues fue capaz de leer su intención de darle cosas que le ayuden a sentir apego por el colegio y que quiera mantenerse ahí. Más tarde pasamos a la siguiente reunión planeada, la de Yanokouji con Kakeru, en donde vemos como Kiyotaka entra al karaoke en donde se encontraba Shuren y lo primero que observa es un vaso con un líquido que no fue bebido. Pero el dictador de la clase C le dice que no lo piense demasiado, pues seguro podría esquivarlo si le lanzase el contenido, algo con lo que nuestro prota no está del todo de acuerdo. Pero dejan pronto el tema una vez que Kiyotaka pregunta acerca de la apuesta y que planea hacer Shuren, por lo que este menciona que no cree perder pues no será algo simplemente académico. Ya que la escuela se asegura de que todos tengan posibilidades similares, y aprovecha para declarar que aunque no es su estilo, esta vez no jugará sucio, irá de frente pues es la sugerencia que le dio Yanokouji un año atrás. Lo que podría haber dado por terminada la conversación y el encuentro si no fuera por una pregunta de Shuren, ya que le cuestiona a Kiyotaka si participará en el examen como representante. Pues si bien una Ichinose típica no vale la pena, ahora mismo emite un aire de bestia que podría hacer que Horikita sea triturada. Aunque la respuesta de Yanokouji es clara, él no participará. Tras lo que ahora sí se retira del lugar agradeciendo en su mente que no se convirtió en un incidente con Hugo. Y luego de salir del karaoke se dirige a un lugar que suele frecuentar alguien con quien quería hablar, las máquinas expendedoras. Por lo que cuando ve a Yamamura, le pregunta cómo es su relación con Sokayanagi desde la última vez. A lo que éste responde que hablan más de seguido, aunque sigue disfrutando estar cerca de las máquinas expendedoras, con la ayuda a estar tranquila y sigue sin ser buena tratando con la gente. Tras lo que Kiyotaka pasa al tema que le llevó allí, pues estaba interesado en saber si Yamamura le podía ofrecer información que estaba buscando. Por lo que luego de un momento de duda y que nuestro prota le comente que es para una situación externa a la clase A, es decir, sería más bien un favor personal. La chica le muestra un video que grabó relacionado a la persona que Yanokouji preguntó. Y en base a eso, éste contacta a alguien a través de Kei, persona a quien espera en el centro comercial tiempo después. Así que a los 15 minutos de contactarla, Matsushita llega con él y ésta le pregunta si sabe por qué quería verse en ese lugar. Pues se debía a que fue en donde Matsushita lo encaró un año atrás para saber acerca de sus habilidades reales. Y declara que si ésta le ayuda ahora, quizás pueda mostrar un poco más de lo que es capaz. Por lo que pregunta acerca de algo que ella confirma sucedió tres meses atrás. Por lo que Kiyotaka menciona varios nombres corroborando que todos esos estaban en el grupo aquella vez y Yamamura le dio información correcta. Para luego preguntar a Chiaki si no cree que hay algo sospechoso en esa conversación, poniéndola a prueba de alguna manera. Prueba que la joven parece pasar tras responder un poco, pues a Yanokouji la interrumpe diciendo que es suficiente para luego despedirse. No sin antes mencionar dos cosas, que considere que esa reunión no ha sucedido y que mantendrá el contacto en el futuro. Lo que nos lleva al último encuentro del día, que es varias horas después, pasadas las 10 de la noche en el dormitorio de Yanokouji. En donde Hashimoto llega sin ser visto para hablar acerca del examen. Pues si bien tiene pensado aliarse con Shuben, no puede hacer mucho sin saber las reglas del examen. Y aún tiene pendiente la respuesta de Kiyotaka acerca de si aceptaría cambiarse de clase junto con él. Pero como este no responde, lo que hace es preguntarle si le puede dar algún consejo. Esto lleva a nuestro prota a cuestionarle si sigue mintiendo constantemente como arma, a lo que recibe una respuesta afirmativa. Y si bien él está de acuerdo en que la mentira es poderosa, recalca que hay oponentes contra los que no funciona. Y Arisu es una de sus oponentes. Por lo que le preguntarle qué pasaría si Shuben cae. Si acaso volvería rogando a Sakayanagi y engañando de nuevo. Le comenta que lo mejor que puede hacer en esta situación es al menos no engañarse a sí mismo. Así que después de decir esto, lo despide pensando que podría ser la última vez que lo vea. Y de esta noche pasamos al domingo por la mañana con Ichinose. En donde tras aclarar que informó a Kei de esta reunión, hablan acerca de la participación en el examen especial. Y declaran que no quieren enfrentarse. Pero que lo aceptarán si Horikita designa a Kiyotaka para el puesto. Aunque la conversación cambia rápidamente de rumbo para recordar la promesa del año anterior. Tras lo que terminan el breve encuentro, pues Kiyotaka estaba por ir al gimnasio. Eichinose tenía planes con amigos. Lo que nos permite saltar en el tiempo hasta que Yanogouji sale del gimnasio. Y se encuentra con Kansaki quien lo estaba esperando. Ya que había rumores de que Kiyotaka participaría en el examen. Y quería confirmar si esto era cierto. Aunque nuestro prota responde igual que siempre. No tiene planes de hacerlo pero lo dejará a decisión de Horikita. Cosa que no convence a Kansaki quien tenía en mente los rumores de que nuestro prota aceptó desde el principio ser el general de su clase. Algo bastante específico que prácticamente confirma que la información se filtró. Pero como lo sigue negando, Kansaki no tiene más opción que aceptar su versión. Y pide que en caso de que Suzune se lo pida, Kiyotaka rechace el puesto. Básicamente porque sabe que en caso de que participe perderían sin remedio. Aunque evidentemente esto no lleva a nada. Pues es una petición ridícula que no puede ser aceptada. Lo que hace que Kansaki se disculpe y retire decepcionado. Mientras que Yanogouji piensa que como objeto de observación Kansaki es interesante. Y podría ser pulido un poco más si Shinose no cambió lo suficiente. Aunque de esto pasamos a alguien que si sabemos cambió bastante. Pues en la noche de ese día, Arisu habla por teléfono con a Yanogouji como tenían planeado. Y los vemos tratar diferentes temas. Desde la apuesta con Ryuen de la cual la vemos confiada. Pasando por las reuniones que tuvo Kiyo con los otros líderes y el cambio de Arisu. En donde ahora trata de ser más amistosa con sus compañeros. Hasta la opinión de Kiyotaka del resultado de la apuesta. Y si se callan ahí, quería o no ayuda para el examen. A cambio del favor que le debe nuestro prota. Cosa que por supuesto la joven rechazó. Mientras que el capítulo termina poco después de cortar la llamada. Con Kiyotaka preparándose para dormir. Mientras piensa en cómo ambos líderes están mentalmente listos. Pero que al día siguiente uno perderá y será expulsado. Pues él solo estará observando. Aunque menciona que si se pregunta qué resultado desea. Incluso si trata de no pensar en eso. Tiene una respuesta clara. Una que ya estaba allí antes incluso de reunirse con ellos dos. Y hasta acá el capítulo número dos de este volumen. Un capítulo con muchísimas interacciones diferentes. Y que a primera vista podría parecer bastante de transición. Pero que en realidad oculta una increíble cantidad de detalles interesantes. Para el futuro del volumen. En lo personal me gustó la parte de Haruka. Pues me pareció muy tierno ver cómo quería invitarlo al prota. A reunirse nuevamente como grupo. Y le costaba no llamarlo Kiyopon. Aunque sí me dolió ver lo frío e insensible que es Kiyotaka. Respecto a esto incluso si ya sabíamos su postura de querer alejarse de ellos. Mientras que algo que no me agradó demasiado del capítulo. Es la necesidad de humillar a Kansaki. Haciendo que pida algo tan irrazonable. Y lo peor es que esto no es lo único que veremos así en el volumen. Pero díganme a ustedes qué parte les gustó más. Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas. Y yo los estaré leyendo y contestando. Y ahora sí sin más que decir. Hasta el próximo video. ¡Gracias!